Eres muy joven, pero eras todavía más joven cuando te ocurrió aquello. Hay mucha gente que no sabe lo que te ocurrió. Leticia, ¿qué te pasó? Pues bueno, yo estaba en una fiesta de fin de rodaje y estábamos, pues hay varias personas del equipo y entonces el director, en un momento dado, me tocó la teta. Así, como si yo te hago pum. Entonces yo dije, ¿qué haces, tío? Y me dijo, tocarte la teta. Y yo, ah. O sea, tal cual. Le dije, no puedes hacer eso. A mí me habían enseñado que eso no está bien. Claro, yo tenía 18 años. Se ve que, ¿no? Claro. Y le dije, no puedes hacer eso. Y me dijo, sí, sí puedo. Mira, y lo volvió a hacer. Pero, ¿había más gente? Sí, sí. Había gente como si estamos aquí en un corrillo. O sea, gente muy cerca. Y nadie dijo nada. ¿Y el resto qué hacía? Pues nada. Nada. Estaban callados. O sea, yo recuerdo, además, recuerdo que eran personas adultas, con lo cual yo recuerdo, pues mirar a mi alrededor buscando una reacción. Un auxilio. Sí. Una mirada cómplice contigo, ¿no? Claro, pues no. Y tú eras la más joven en ese grupo, probablemente. Sí, sí. Y nadie hizo nada. Entonces, claro, dices, pues igual de grave es el tío que tiene el morro de hacer eso como el resto que no hacen nada. Y eso es lo que llevamos siglos haciendo en la sociedad. Mirar hacia otro lado y permitir que las mujeres seamos consideradas algo secundario y que lo que nos pasa, bueno, es que eres mujer, ¿no? Parece que por el hecho de ser mujer y tener un cuerpo, tengas que vivir con una especie de culpa y un lastre, ¿no? Como que tenemos un toque de queda. No vayas sola a estas horas por ahí, no vayas vestida así por ahí, ¿no? Que me tengas, tenga que tener miedo de que me vayan a violar. Otra cosa es el miedo a que te roben o tal, ¿no? Que eso es universal. Pero nosotras tenemos un miedo extra. Y es simplemente porque tenemos un cuerpo de mujer. ¿Y qué hiciste cuando allí la gente mira para otro lado, él insiste además y... ¿Qué haces? ¿Era el fin del rodaje? Imagino que ahí ya no tenías más vinculación profesional. No. ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste a casa o...? Sí, me fui a casa. Me fui. Esto era además en la sala bikini de Barcelona. Recuerdo que me fui a casa sintiéndome mal yo, que eso es otro problema de la cultura de la violación, que sentimos nosotras la vergüenza y sentimos nosotras la culpa, cuando la vergüenza es de quien agrede siempre. Y nada, pues llegué a mi casa, se lo conté a mi madre, y mi madre me dijo de ir a denunciar y le dije que no quería. Y claro, como mi madre es muy tozuda, pero yo soy más, ¿no? Cada generación es más. Pues no, no fui. Y ya está. Y entonces... Ahora mucha gente me dice, ¿y por qué no dices el nombre? Eso te iba a preguntar. Mucha gente que te esté escuchando dirá, quizá esa persona, como nunca nadie ha tenido la valentía de contarlo públicamente, como has hecho tú, pues esté practicándolo muy a diario en ese grado o en grados peores, ¿no? Sí, eso es cierto. Cierto es también que no es un hombre que a día de hoy tenga especial poder en el ámbito audiovisual. Para nada. Mira, justicia poética. Pero no he dicho el nombre porque creo que siendo yo se iba a producir como una cosa como morbosa. Como que se iba a poner el foco en ¿y quién es él? Y, ¿sabes?, ir a preguntarle y hacer como una especie de, pues de, no sé si decir... Bueno, de telenovela, ¿sabes? No centrarnos en el hecho de que el problema es, insisto, la cultura de la violación que tenemos naturalizada en la sociedad, incluso en países tan desarrollados como el nuestro. Bueno, aparte de ver cómo se presentan dos mujeres con esta distancia en el tiempo, también quería señalar las distintas formas que podemos ver de indagar o, en el caso del fiscal, de acusar, ¿no? Ana Pastor no lo hizo tan mal, se mostró más empática. Sin embargo, hay alguna cosa que dice, ¿no?, que me parece que tendríamos que cuidar a la hora de hacer estas entrevistas, de hacer estas indagaciones con las víctimas, cuando ella señala, no ha tenido la valentía de denunciar, ¿no? Se nos cuelan este tipo de comentarios a hablar de... Porque si estamos diciendo que no tiene la valentía de denunciar, le estamos diciendo que ha sido cobarde, ¿no? Al elegir ese tipo de palabras, aunque se ha mostrado empática y cercana a la hora de la entrevista, ¿no? Y en ese sentido creo que lo ha hecho mucho mejor que el fiscal, ¿no?, de Nevenka. Sin embargo, en nuestra cabeza siguen existiendo y eso es lo que quizá va a costar más desmontar la idea de que es la mujer la que tiene que ponerlo, dar a conocer, ¿no? Y sobre ella vamos a cargar la indagación y comprobar y qué ha hecho y qué no ha hecho. Bueno, por eso yo decía, quitémonos de la cabeza, que es un juicio. Ya tendrá oportunidad de probarlo o hacerlo cuando va a un juicio, porque algunas víctimas, ¿no?, que les decimos tan alegremente denúncialo, cuando lo denuncian, ¿no?, se encuentran con que el clima organizacional, por llamarlo de alguna manera, de la justicia, es mucho peor, ¿no?, del que podían hacer o la solución que podían encontrar en la organización, en su entidad, ¿no? Entonces hay que tener tacto, cuidado con cuando estamos haciendo el proceso de indagación, cómo preguntamos, porque es fundamental cómo preguntamos para saber también qué respuestas vamos a tener, ¿no? Y como esto es algo que en la entrevista, en el proceso de indagación, fluye toda una comunicación no verbal, hay que ser muy conscientes de eso, de que en las cosas que estamos preguntando, en la forma como nos estamos acercando, está fluyendo una manera de actuar que va a tratar de, puede condicionar las respuestas. En alguna ocasión una comisión en donde ella estaba muy liada, ella no sabía cómo salir del caso que era muy grave, me pidió si podía acompañarla en los procesos de entrevistas con todos los involucrados, tanto con las víctimas como con quien estaba acusado del acoso, porque regularmente el trabajo suele ser la asesoría a la comisión, pero en esta ocasión la comisión nos dijo que, bueno, ya no sabía, el caso se le había ido de las manos, estaba muy, muy, muy conflictuada, muy dividida, y, bueno, íbamos a hacer las entrevistas, la comisión y yo con ellas, ¿no? Las víctimas dijeron que conmigo sí, que con la comisión no, ¿no? Que ya no le tenían confianza a la comisión y que querían un espacio de escucha donde poder hablar de cómo se habían sentido incluso tratadas por la comisión. Ahí empezó la buena práctica de la comisión, ¿no? Aunque lo anterior lo había hecho muy mal, dijo, bueno, perfecto, ¿no? Es un espacio que yo también les tenía que explicar que no era de confidencialidad de ese espacio porque estábamos en otro terreno, por lo cual querían, o sea, estábamos abordando un problema, no la resolución de su conflicto, que su logo lo podían tener con quien quisieran o como vieran. Nos entendimos perfectamente, ¿no? Y allí fuimos viendo la... Ellas fueron explicando la gravedad, cómo se habían vivido, cómo habían sentido, y luego para mí también era más difícil porque es menos frecuente cómo hago la entrevista con él, con el que está acusado de una situación tan grave que le podía costar el puesto de trabajo, ¿no? Y bueno, la comisión estaba tan nerviosa o más que yo, ¿no? Estábamos allí, lo cual lo tuvimos que preparar, que hablar mucho, que ver cómo lo hacíamos y luego surgió, fue mucho mejor de lo que yo pensaba en términos de poder fluir, ¿no?, en esta entrevista, porque la línea sobre todo de argumentación que él daba es que... No me acuerdo, no sé si le suene, ¿no? No me acuerdo, no tengo muy claro eso. Ah, eso es, pues habrá sido, si lo dicen, no me acuerdo, ¿no? Yo estaba mal en esa época, ¿no? Entonces, claro, la comisión estaba como, y ahora qué hacemos, ¿no? Cómo salimos de esta dificultad, cómo metemos sin decirle sí, mira, tal. Y bueno, al final el proceso fue ver cómo valoraba él. Entonces, los testimonios que se habían recibido de las distintas mujeres que en este caso le estaban acusando de acoso y por qué si estaba tan mal, ¿no? Y qué garantías daba que pudiera seguir desarrollando adecuadamente el trabajo en la empresa, que era una preocupación de la empresa, que él no pudiese desarrollar adecuadamente, con lo cual cambió bastante la dinámica de la entrevista. Bueno, el caso es muy largo, no se lo voy a contar, pero lo que quería resaltarles sobre todo es que cuando hacemos esta etapa de la indagación, cómo nos preparamos, cómo nos presentamos, ya va la mitad de las respuestas que vamos a obtener, ¿eh? Es decir, de qué manera estamos reconociendo o no lo que ha hecho la víctima, estamos reconociendo o no el proceso, estamos también intentando comprender qué era hecho, que además no me extrañaría nunca que cuando hagan una entrevista con alguien que está siendo acusado de acoso les diga que no, porque yo nunca me he encontrado con alguien que diga que sí, ¿no? Entonces, cuando en alguna comisión dicen, pero es que siempre vamos a tener versiones encontradas, ¿cómo hacemos? Pues eso, o sea, ya parten de la entrada que van a tener versiones encontradas. ¿Por qué es así? Porque están en distintos lugares del conflicto y partimos de eso, ¿no? Es que esperemos que no lo vayamos a encontrar. Partimos de que cada uno va a tener su versión y de que nos interesa, en todo caso, no es establecer solo quién tiene la razón o no, sino y cómo vamos a curar, cómo vamos a reparar todo el daño que se ha hecho, ¿no? Bueno, vamos a ver.